Panorama Federal Industrias Misiones contará con un nuevo centro tecnológico de la madera para trabajar y fortalecer a las pequeñas industrias forestales. La iniciativa se concretó en el marco de los proyectos de sustentabilidad y competitividad forestal financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo y ejecutado por el gobierno provincial. Neuquén Causa Fuente Alba El exgobernador Jorge Sovich declaró en el juicio en el que ocho expolicías son juzgados por su participación en la represión que causó la muerte del docente en 2007. Temperaturas extremas Otra jornada de calor intenso en el centro del país con alertas rojas en la zona de Lamba. En Mendoza, un temporal de agua y granizo causó daños en viviendas y zonas productivas en las localidades de San Martín, Rivadavia y Junín. Chubut Mediante la técnica de fotoidentificación lograron armar el árbol genealógico de una familia de ballenas que desde hace 50 años frecuenta los golfos de Península Valdés. Incendios forestales El Ministerio de Ambiente presentó una denuncia ante la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente con el fin de que se investigue a los responsables de iniciar los focos signios en el Bolsón. El Gobierno Provincial de Río Negro informó que la justicia trabaja en la imputación de otras dos personas sospechosas de participar en el hecho. Paritarias Santa Fe El Gobierno ofreció un 40% de aumento y dos cláusulas de ajuste automático por inflación a estatales y docentes y quedó cerca de un acuerdo. Festivales Buenos Aires Con exposición de bodegas y gastronomía se realizará la octava fiesta provincial de la Vendimia en la localidad de Saldungaray, partido de Tornquist. Paseo de artesanos y diversos espectáculos entre los que se destaca la actuación de los tequis el sábado con entrada libre y gratuita. Cambio climático Antártida El casquete polar se redujo a niveles récord en febrero por segundo año consecutivo y la capa de hielo diaria llegó a su mínimo histórico. Más información en telan.com.ar